¿Te cuesta trabajo alcanzar tus metas? El reto es un conjunto de hábitos que tú puedes tener o cambiar en tu vida. Aquí te decimos cómo puedes lograrlo. Para que exista un cambio de hábitos tiene que haber tres cosas. ¿Alguna señal? ¿Una rutina? Una rutina y una recompensa. Muchas veces parece como un reto insuperable. A nosotros también nos ha pasado y queremos platicar contigo de cómo lograr lo que te propones. Yoga con luz. Sé único. Unicable. Unicable.